¿Qué tal amigos de Canal M? Estamos de regreso aquí en DM Deportes, ya platicamos de casi todos los encuentros de la fecha 12 de la apertura 2013, nos queda por platicar los 3 que se dieron en el domingo. Sí, se dieron 3 partidos el domingo, 2 a las 12, Puebla le gana a Tijuana 2 goles por 1, 2 goles por 0, le gana 2 goles por 0, Puebla que con este técnico de Puebla, ha hecho muy bien las cosas en esta campaña, como local específicamente, ya se ha hecho un local que gana el conjunto poblano y le gana a un Tijuana que es el peor visitante de la apertura 2013, muy bien las cosas hechas por Puebla como local y parece que va poco a poco retomando confianza, ¿no? Sí, 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 efectivamente, ¿no? Coveno marromante, coveno marromante, perdón, DM Deportes. Tijuana que sí, la verdad es que ha perdido un poco ese punch que tenía, ¿no? En campañas anteriores, siendo visitante siempre va a ser un equipo que complicaba, un equipo que por ahí lograba sumar y, bueno, ahora, pues bien lo dices tú, no es el peor visitante, se ve claramente reflejado en el resultado y en el accionar del encuentro en Puebla y, bueno, una franja que poco a poco me parece que Rubén Omar Romano va transmitiendo y va inculcando este sistema que él presenta siempre en todos los equipos que dirige, ¿no? Así es que, bueno, Puebla suma tres puntos en casa y Tijuana pues se va con las manos vacías y, pues, nunca es bueno, ¿no? Después de una derrota tener pocos días de descanso antes de enfrentar un equipo fuerte como es el América y, pues, bueno, en el estadio Azteca todavía más complicado, ¿no? Sí, podrían ligar victorias, digo, derrotas consecutivas, el conjunto de los Xolos y, bueno, pasando al partido que se jugó en el Emecio 10, Toluca le gana siete goles por uno, si no es partido de béisbol, le gana siete goles por uno al Atlante, que ya con esto obviamente pasa al último lugar de la tabla general, el Atlante que recibe su peor goleada en torneos cortos con el técnico argentino Rubén Israel, inexplicable lo que le pasa al Atlante, pero la verdad, la actitud de los jugadores deja muchísimo que desear, a pesar de que vayas perdiendo tres goles por cero, cuatro goles por cero, nunca debes de dejar de luchar y eso es lamentablemente lo que se le vio al conjunto atlantista, al conjunto azulgrana, el día de antier, perdón, el domingo, que no luchaban, no luchaban, no se les vía esa mística, daban ya el cotejo por perdido, obviamente, pero debes de mostrar esa garra como jugador y el conjunto atlantista no la mostró, siete goles por uno, mete gol, un golazo, por cierto, Raúl Nava, el conejito de Brizuela también se hace presente, el paraguayo Pablo Velázquez también se hace presente, tarde redonda para el conjunto de Saturnino Cardoso. Sí, y bueno, inexplicable, como bien dices tú, lo del Atlante, ¿no? Si bien en un partido normal, digamos que en igualdad de condiciones en cuanto a posición en la tabla y demás, nunca se le puede permitir a un equipo dejar de luchar, vaya como vaya el marcador, pues en una situación como en la que se encuentra el Atlante, ¿no? Que está último de la tabla general, último de la tabla porcentual, ya metiéndose en problemas serios de descenso, pues ver la actitud de los jugadores, la verdad es que bien merecido el siete por uno en contra, ¿no? La verdad es que es lamentable, Atlante aquí lo tenemos, de doce fechas lleva solamente un partido ganado, tres empates y ocho derrotas, suma apenas seis puntos y tiene una diferencia de menos catorce, o sea, no nada más es que no anoten, sino que la defensa se hace agua, ¿no? Sí, menos catorce para jugar doce partidos, tiene una diferencia de menos catorce, es imposible, y aún así Atlante nos ha demostrado cómo puedes llegar a hacer una campaña tan mala, la verdad. Sí, cuando crees que no te puede sorprender, pues te sorprende más, ¿no? Y bueno, en el último partido, en el clásico tapatío que se jugó en el Omni Life, también un alicaído clásico tapatío, porque el Omni Life mostró una tarde, digo, una entrada paupérrima, no la gente, no, obviamente demostrando su enojo con los dos equipos, no fue a la cancha del estadio de Guadalajara, y fue un empate uno por uno, goles de Facundo Erpen en un tiro de esquina, y después Marco Fabián anota el del empate. Sí, tristísimo el clásico tapatío, ¿no? La verdad es que da coraje que se pierda esta rivalidad, y estos partidos que ya lo platicábamos, ¿no? Porque el próximo fin de semana, pues es el clásico nacional entre América y Chivas, muy triste que se haya perdido ya esta sensación de que, aunque no fuera tu equipo, ni América ni Chivas, pues siempre causaba interés, ¿no? Y siempre, bueno, te juntabas a verlo, tratabas de no perdértelo, y ahora la verdad es que, pues, ni ganas dan de verlo, ¿no? Porque dices, va a ser un partido aburrido, va a ser un partido soso, ¿por qué? Porque las Chivas se atravesan por un pésimo momento, y lo vimos reflejado en el clásico tapatío, ¿no? La gente en todo su derecho de no asistir, porque, ¿para qué? Es como ir a pagar para ver una mala película, ¿no? Pues no tiene caso el gasto, digamos que ahí sí se considera gasto y no inversión, ¿no? Y, bueno, un uno por uno, que, digo, le da a Chivas la posibilidad de sumar un punto en casa, pero, pues, bueno, sigue con una victoria nada más, cinco empates y cinco derrotas, suman ocho puntos, misma cantidad que suma el Atlas, solamente que el Atlas, fecha 12, sigue sin poder ganar en el Apertura 2012, 2013, perdón, y Pumas, Pumas ya ganó, y Atlas sigue sin poder hacerlo. Sí, Pumas y Atlas eran los únicos dos equipos que aún no ganaban en el torneo, Pumas ya gana, y Atlas se mantiene como el único equipo que aún no gana, como bien lo dice Fer, aquí en el Apertura 2013, y también hay que comentarle a las Chivas que no ganan con... no han ganado, más bien en el presente torneo, con Juan Carlos Ortega como director técnico, también una racha que, bueno, pésima para el conjunto de rebaño sagrado, y habrá que esperar noticias de Guadalajara, porque se decía que si Atlas no ganaba, el técnico Omar Azad estaría afuera, estén atentos amigos de DM Deportes para ver si cumplen lo que dijeron los directivos, y el técnico argentino Omar Azad deja las rindas del conjunto atlista. Y ojalá que sí es así, que el Atlas tome una mejor decisión de la que hizo Chivas, no tengo nada contra Juan Carlos Ortega, pero sí me parece que cuando un equipo supuestamente grande está atravesando por tan mal momento, bueno, pues hay que recurrir a un tipo que tenga experiencia, que haya pasado por situaciones similares de las que haya podido salir adelante, y bueno, sin embargo, Chivas apuesta por un técnico que está comenzando su carrera, digamos, en el fútbol profesional a este nivel de dirección técnica, ya no de auxiliar, y pues bueno, me parece que ahí la directiva se equivocó, y ahora pues pagan las consecuencias. Sí, ya no le ha ido bien a Juan Carlos Ortega, y bueno, así está la situación en la apertura 2013, dodécima fecha de este torneo, y bueno, ahora hay que pasar al fútbol del viejo continente, al fútbol europeo, en el que se jugó el derbi madrileño, en la cancha del Santiago Bernabéu, y Atlético de Madrid, después de 23 partidos ligueros, sin poderle ganar al Real Madrid, ligueros, hay que declarar ligueros, o sea, de la temporada regular de la Liga Española, porque ya la habían ganado en la Copa del Rey, en la final pasada, le gana al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, un gol por cero con gol de Diego Costa, este brasileño naturalizado español, que es un jugadorazo, Diego Costa, realmente síganlo, vale la pena ver cómo se mueve dentro de la cancha, y el conjunto del Cholo Simeone, al parecer ahora ya es al revés, ya es Real Madrid cliente de los colchoneros, y el conjunto del Cholo de Simeone, hay que decirlo, ha vuelto a este Atlético de Madrid, un equipo canchero, pero que sabe que juega como un conjunto, como un conjunto como tal, como debe ser un equipo de fútbol, con Arda Turán, el turco Arda Turán, el Diego Costa, como lo mencioné, David Villa ha embonado bien en este esquema, coque, jugadores realmente que no sobresalen tanto, digamos, individualmente, pero colectivamente, es impresionante cómo los maneja el Cholo Simeone. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, destacar por supuesto, la labor del director técnico argentino, porque ha logrado hacer exactamente, de individualidades a lo mejor, no tan destacadas, un equipo bien compenetrado, un equipo que, como bien dice Hugo, sabe a lo que juega, un equipo en el que está coordinado, se ve que los jugadores saben perfectamente, sin la necesidad de voltear, a ver en dónde está el compañero, saben anticipar qué es lo que va a hacer, se ve el trabajo de la semana, y de ya el tiempo que lleva el Cholo al frente, al frente del equipo colchonero, la verdad es que yo no pensé, sí me imaginé un partido cerrado, pero no pensé que en el Santiago Bernabéu, el Atlético pudiera ganarle al Real Madrid, hay que recordar, esos 23 partidos de los que habla Hugo, pues se traducen en 14 años, y pues bueno, en la Supercopa de España, el Atlético le pegó al Real Madrid, entonces, pues sí, como bien dice aquí Hugo, ya parece que son clientes, digo, siempre en un clásico de este tipo, y de esta naturaleza, el inmueble tiende a pesar, ¿no?, un poco más de lo que pesó, este fin de semana, y pues bueno, con este resultado, el Atlético de Madrid, pasa al segundo lugar, de la tabla general, solamente por detrás del Barcelona, y el Real Madrid, cae al tercer puesto, con 16 puntos. Sí, ya son cinco puntos, lo que le saca, Atlético de Madrid, y Barcelona, al Real Madrid, que Atlético y el Barça, tienen paso perfecto, con siete victorias, al hilo, y también mencionar, que Atlético de Madrid, le hizo partido, al Barcelona, en la Supercopa de España pasada, aunque ganó al Barcelona, porque con gol de visitante, quedaron en el de vuelta, cero por cero, en el Camp Nou, pero le hizo partido al Barcelona, y lo hizo ver mal, y ahorita, enfrentando al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, la verdad, el Atlético, le dio, le dio, no una paseada en sí, pero sí, dominó al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, que también sorprende, y mencionar, lo de Carlo Ancelotti, que ya, prensa española, prensa de, de periódicos, como rotativos, como el de Marca, ya critican, su forma de juego, porque no le ven, una forma definida, digamos, que quieren hacer al Real Madrid, un equipo de posesión, un equipo que tenga la tenencia, la pelota, que construya sus jugadas, cuando sus jugadores, tienen una verticalidad, innata, digamos, tienes a Kareth Bale, a Cristiano Ronaldo, jugadores explosivos, y al parecer, Carlo Ancelotti, los quiere hacer jugadores más, como con la, que construyan más sus jugadas, cuando Real Madrid, no se ha distinguido, por ser, por lo menos con los jugadores, que tiene ahorita, no se ha distinguido, por ser un jugador, un equipo, que juegue de tal forma. Sí, y aquí, bueno, pues son las dos caras de la moneda, que ya mencionaban, por un lado, el Atlético de Madrid, que sin grandes individualidades, tiene un extraordinario juego de conjunto, y el Real Madrid, que por otro lado, tiene extraordinarias individualidades, pero que todavía no logran un juego de conjunto, todavía no logran trabajar en equipo, todavía no se les ve coordinados, todavía no se ve un equilibrio, entre todas las zonas de la cancha, y pues le está pesando, le está pesando a Ancelotti, se está viendo reflejado en los resultados, y son cinco puntos que, si bien estamos en la fecha siete, se va a jugar la ocho, pero ya son muchos. Sí, ya son puntos que, difícilmente, conforme va avanzando el torneo, se pueden recuperar, ¿no? Es una distancia que, se vuelve difícil de acortar, porque evidentemente, el Barcelona no va a permitir, o no se va a dar el lujo, de perder puntos importantes, ¿no? Ahora el Barcelona, como bien lo dijiste tú, de siete jornadas, siete ganados, le liga su mejor arranque liguero, en cuanto a torneos de liga, como bien explicó Hugo hace un momento, se refiere, lo hace derrotando 2 por 0 a la Almería, desafortunadamente, Lionel Messi sale lesionado, al principio parecía que no iba a ser tan grave, después se dio a conocer, que evidentemente, presenta una pequeña ruptura fibrilar, en el bíceps femoral, de la pierna derecha, y pues bueno, esto implica entre dos y tres semanas de baja, entonces, siempre pesa, ¿no? Porque estás dos, tres semanas inactivo, tienes que volver de manera paulatina, y pues bueno, vamos a ver que tan rápido, es que el astro argentino logra recuperarse, y si puede retomar su nivel, sin tanto problema, ¿no? Porque siempre volver de una lesión de este tipo, sobre todo, como que, es difícil perder el miedo, a esos arranques explosivos, y esas, y esas carreras violentas, que tiende a ser el argentino, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver, ojalá que se recupere pronto, porque es pieza fundamental del Barcelona. Sí, será baja tres semanas, como bien lo comentaste Fer, y también, bueno, pero tienen a Neymar, entonces, Neymar poco a poco, ha, digamos, ha, se ha adaptado, se ha adaptado, y de ahí ha tenido el nivel, que muchos esperaban, la verdad, poco a poco Neymar, ha, ha, demostrado que es un jugador de calidad, y con mucho liderazgo, y bueno, pasando a otros duelos, que están miscuidos mexicanos, el Español pierde dos goles por cero, su primer partido perdido como local, en el Conayal Prat, pierde ante el Getafe, también Villarreal, que no había perdido en este certamen, Villarreal de Javier Aquino y Giovanni Dos Santos, pierde un gol contra cero con el Betis, partidos que sorprendieron, pero bueno, primera derrota el Villarreal, el Submarino Amarillo, que se ubica en cuarta posición. Sí, sí, una derrota que duele, pero que, digamos que no afecta tanto, por lo que viene haciendo el equipo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está el Submarino Amarillo, en cuarto lugar, con dos mexicanos, y pues bueno, parece que fue fin de semana de derbis, porque en la Serie A, en la sexta fecha, se jugó también el clásico de Turín, la Juve, frente al Torino, la Juve, que gana uno por cero, con un gol de Paul Pogba, que pues desafortunadamente, se da, ¿no? Lo mete de cabeza, y se da en un rebote, que venía de un cabezazo, en fuera del lugar de Carlos Tevez, entonces bueno, pues la bella señora, se impone uno por cero, en el clásico de Turín, con gol en fuera del lugar. Sí, y Carlos Tevez, quien recibió una fuerte, una fuerte falta en ese partido, del italiano, Imabuli, Imabuli, algo así, perdón, perdón por la pronunciación, pero, el artista argentino, y sube la foto precisamente a redes sociales, en el que se ve el tremendo golpe, que recibió, este astro argentino, que ha embonado muy bien, con el conjunto de la beca señora, y también, en otro partido, la Roma, le gana cinco goles por cero, al Boloña, la Roma, que ha iniciado también, como el Atlético de Madrid, como el Barcelona, su mejor arranque, en el calcio italiano, seis victorias consecutivas, poco se hablaba de la Roma, en la pretemporada, la verdad, porque, es un conjunto, que da una de cal, y una de arena, gana, le puede ganar a la Juventus, un partido, pero luego perder, contra el, el Quivo Verona, así, contra conjuntos, que no, que no sobresalen, en Italia, y ahorita, al parecer, con figuras, como Francesco Totti, que a sus 37 años, sigue siendo, el capitano de la Roma, con jugadores, como Gervinho, que vino del Arsenal, la, Lajic, Lajic, este jugador, serbio, también, que ha embonado bien, en este conjunto, que dirige, Rudy García, Timonel, que estuviera, en la Liga 1 de Francia, y, para parecer la Roma, por lo menos ahorita, le puede hacer pelea, ¿no? Digamos, a la Juventus. Sí, sí, totalmente, y la Roma, bueno, pues como bien dices, con paso perfecto, se ubica en la primera posición, del Calcho, seguido, de la Juve, y del Napoli, que están con 16 puntos, solamente dos por detrás, de la Roma, pero la Roma, que se ve, solidísima, ¿no? O sea, no hay por dónde entrarle, tienen extraordinaria defensa, muy buen juego, creativo, digamos, y bueno, en la definición, son contundentes y letales, ¿no? Sí, son contundentes, y bueno, pasando a lo que pasó, en la Liga Premier rápidamente, el Chicharito inicia su primer cotejo, en la Liga inglesa, después de anotar, el darle la victoria, más bien al Manchester, en la Capital One Cup, frente a Liverpool, inicia su primer partido, juega 58 minutos, pero lamentablemente, para él, no se hace presente en el marcador, y Manchester United, pierde sorpresivamente, dos goles por uno, frente al West Bromwich. Así es, pues sí, nosotros decíamos, cuando salió Chicharito, y que entró Robin Van Persie, ojalá que no anote Van Persie, porque si no, lo van a sentar otra vez al Chicharito, ¿no? Pues sí, lamentablemente, para el Manchester, se pierde dos por uno, y el Chicharito, bueno, pues pasó, ahora sí que pasó de noche. Pasó de noche, Arsenal le gana dos goles por uno, al Southampton, y Arsenal marcha como líder, sorpresas, la verdad, estamos viendo en diferentes ligas, excepto en la Liga BBVA, que Barcelona se mantiene como líder, en el catch of sorpresa, en la Premier League sorpresa, y bueno, solo comentar, que en la Liga 1 de Francia, vemos al conjunto de Francisco Guillermo Ochoa, que empata uno por uno, frente al Montpellier. Y que tuvo otra buena actuación Paco Memo, la verdad es que, hay que decirlo, digo, está en un equipo débil, digamos, por así decirlo, en el que, pues está permanentemente bombardeado, ¿no? O sea, normalmente los equipos contrarios, tienden a dominar el encuentro, y son los que mayor oportunidad de gol, crean al frente, entonces, para Guillermo Ochoa, pues es un trabajo constante, y la verdad es que lo ha hecho muy bien, ha salvado a su equipo, de muchas derrotas, y ha provocado, o sea, es curioso, ¿no? Porque dices, ¿cómo el portero va a provocar una victoria, no? Si no metió gol, no, pero evitó que les anotaran, en repetidas ocasiones, entonces, ha mejorado, a mí todavía no me termina de gustar, este juego de área que tiene, las salidas por arriba, siento que todavía le falta mejorar, y afinar en esos dos puntos, pero en cuanto a reflejos, y en cuanto a, y en cuanto a lanzamientos, y en cuanto a recorrido de portería, me parece que lo hace, lo hace muy bien, ¿no? Sí, lo hace muy bien, yo siento, la verdad, ya me está ganando, ahora sí que el sentimiento, que Francisco Guillermo Ochoa, deberá iniciar contra Panamá, que ahora sí, al parecer ya arregló sus conflictos, que tenía, al parecer con el Chepo de la Torre, porque ya no estaba efectiva, obviamente, y bueno, al parecer, ya estará, y yo siento que deberá iniciar contra Panamá, pero bueno, eso fue lo que pasó en el fútbol mexicano, y fútbol internacional, ahora, ¿qué vamos a pasar, Fer? Pues, ¿qué les parece que tocamos, un poquito de, de béisbol, porque, bueno, todos recordamos que Alex Rodríguez, ¿no?, este pelotero, de los Yankees de Nueva York, fue sancionado, por estar ligado con, la clínica Biogénesis, que se dedica, bueno, pues a repartir, digamos, sustancias prohibidas, ¿no?, y que bueno, se le, se le ligó a Alex Rodríguez, con este, con este tipo de, de situaciones, entonces, se le castigó con 211 partidos, él apeló, y el día de ayer, lunes, 30 de septiembre, pues bueno, inició todo este, todo este juicio de apelación, y él dijo, yo voy a estar presente, en todos los días, que se tenga que estar, porque estoy luchando, por mi vida, y por mi legado, entonces, vamos a ver, qué pasa con esto, ¿no?, si él hizo las cosas mal, y si él está verdaderamente, intoxicado, con este tipo de sustancias, pues va a tener que cumplir, con la sanción, ¿no?, y entramos en el tema de béisbol, vamos a ir a un corte, y de regreso, tendremos todos los resultados, exactamente, NFL, y además tenis, exactamente, no se vayan amigos, de DM Deportes, volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!